Bienvenidos a nuestro canal Triple Acción. Hoy os vamos a presentar 3 ideas fáciles para organizar las bolsas de plástico. ¿Alguna vez te has encontrado con todo este lío de bolsas de plástico? Bueno, pues en este vídeo te vamos a presentar algunas soluciones. El dispensador de clines nos puede servir también como dispensador de bolsas de plástico. Podemos utilizar también el bote de jabón cuando se nos acabe para hacer con él una manualidad. Para ello hacemos un corte por abajo un agujero por donde lo vamos a colgar y por la boquilla será por donde vamos a extraer las bolsas de plástico. Por aquí vamos metiendo las bolsas y por abajo las vamos extrayendo. También podemos utilizar un trocito de tela. Hacemos una apertura grande por arriba otra más pequeña por abajo y algo para enlazarlo. Si queremos colgarlo cosemos un trocito de tela en forma de arco. la apertura grande nos sirve para introducir las bolsas y con un elástico o un cordón lo ajustamos y lo atamos y por la apertura pequeña vamos extrayendo las bolsas. espero que os haya sido útil. Gracias por visitarnos no te olvides suscríbete comparte y dale a like y dale a like y dente